¡Dale! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Qué miedo! ¡Corre! 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 Bueno, ¿cómo les van a los troleros y todos en troleros? Bueno, estamos acá en la cuarta parte de nuestra épica serie de Little Nightmare 2 Y bueno, en el capítulo pasado logramos salvar a Six y logramos escapar, creo que en el capítulo pasado logramos escapar de la profesora esta diabólica Así que bueno, vamos a ver dónde quedamos, creo que salimos de una ventana, porque estos capítulos los estoy creando todos los días para imponerlos para que se suban Así que bueno, así en la parte del piano, en esa ventana estábamos Bueno, ahora sí, en el capítulo pasado dejamos por acá, creo, sí, está este piano, este piano súper gigante Y acá está nuestra amiguita, así que bueno, ¿qué hay que hacer? ¡Tocamos piano, chicos! ¡A tocar piano! ¡Olé! ¡Está bueno, eh! En otros juegos no se puede hacer esto, pero mira, bueno, ahora creo que hay que subir por acá y tenemos que desaltar esto, ¿no? ¿O cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿O con una clase de puzzle? ¡Hay una palanca acá, miren! Ah, tenemos que subir el piano, creí de romper el piso, creo que es así, no sé, igual Eso lo vi, no sé, vi que lo vi en el tráiler, sí, sí, lo vi en el tráiler Que vos te subías arriba del piano, a ver si es así, tal como digo Es así, es así, lo sabía, ahora sí Hay que subirse rápido Tocando piano Che, amigo, está bueno, está bueno cuando tocas el piano, parece un piano, de verdad, creo que sí lo hicieron ¿Y? ¡No! Casi se cae Bueno, vamos a ver si puedo Asaltar Asaltar Ahí está También, bueno A ver si ya no perdemos de vista a esta profesora Creo que no la perdemos, pero Ojalá Ojalá no ver la otra llave Bueno, al menos todos con Six, no estamos solos Así que me siento más tranca Bien, tendríamos que hacer un parkour por acá O es la misma llave de antes, creo que es la misma, ¿eh? No, no es la misma, bueno Está ahí, creo Creo que ahí está la profesora No me hagas que está la profesora, por favor Ah, tengo que ir por acá Bueno ¿Eh? Ah, es una niña esta Ojo, eh Hay una niña con la llave Ah, bueno, parece que la llave la conseguimos fácil Ahí está haciendo distracción La Six Ahí está Ahí hicimos distracción y de seguro tengo que agarrar esta llave Ok, ahí está Y subir por acá Pero creo que no puedo subir de vuelta, ¿no? O sí No, no puedo Tendré que mover esta caja Ok ¿Cómo? O tengo que subir por acá No No, parece que no Se ve que la serie no está teniendo mucho apoyo en el canal Pero bueno, la subo porque el juego me encanta Y Es muy bueno Así que Si lo ven Todo bien No importa Que a mí me gusta el juego Está bastante bueno ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, tendrá que saltar por acá Creo que sí, eh Ah, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo Ah, ahora tengo que abrir esto con Six Sí, era eso Abrí, 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 abrí Ahí está Y ahora Tendremos que abrir La puerta ya Creo que es la última llave Ojalá Ahí está Ah, por lo que vi Son cuatro horas de juego Recién creo que vamos Dos horas casi Nos faltarían dos horas más Así que Falta, falta todavía Eso Eso me gusta Ah, me mató Primera muerte ¿Por qué me insignia hace nada? Creo que me sigue Solamente bueno A ver Hay alguien tocando el piano ¿Qué hace Six? ¡Olé! ¡Mirá, mirá Six! Mató al muñeco Six Uy ¿Qué le pasa? Ahí Six activó Su lado oscuro ¿Qué? Ah, pues no hay que hacer eso Medio turbio ¿Qué pasó? Y la música es A ver Hay que subir por acá Hay alguien tocando el piano Y sí Sé quién puede llegar a hacer A ver ¿Podemos por acá, eh? Six, por favor Men, que venga Six Esto, esto está dando miedo Ya, amigo No es de miedo Es de suspenso Juego Así que Perfecto Uy Para la música No sigue todavía No A subir entonces ¿Por qué música Hay miedo? Bueno, el piano El piano Esa música Te pone medio nervioso Pero Al parecer Ahí está ¿Qué pasó? Miren, a ver Abrí Ah, ahí me dice Ahí está Sube Ah, creo que cuando para De la Ejemplo A ver ¿Vieron que ahí para? ¿Vieron que ahí para? Creo que cuando empiece a tocar Tengo que tirar eso Porque creo que es la vieja A ver Hace así, please Vámonos Ayudame, please Ayudame, Six Ahí está Ahí me ha ayudado Six Bueno Vámonos adentro A ver ¿Qué hay que hacer acá? Ah, tengo que ir agachado Parece Sí Uff Con cuidado Ahí está dejando de tocar No sé si Cuando deja de tocar Es bueno Moverse Porque Quién sabe Está ahí Él toca bien el piano Toca bien el piano La viejita Al menos se pone ahí Relajando tocar A ver Creo que Cuando está tocando Hay que hacer revido O sea, bajar Ya sé lo que hay que hacer Es Easy Vieron que ahí termina de tocar Y ahí más o menos Mueve la cara Cuando empiece a escribir Y cuando empiece a tocar Hay que mover esta palanca Parece No, ya se dio cuenta No, ya se dio cuenta Tenemos que mover esa mesa Tenemos que mover esa mesa Al parecer Y Y Y bajar esa cosa Con la mesa esa Ya saben de qué hablo Cuando deja de tocar Es el problema Ahí no estoy haciendo ruido Así que no puede pasar Ahí está bien Toca bien Toca bien Toca bien Esperen que deje de tocar de vuelta Porque no quiero No quiero que cuando Esté moviendo eso Termine de tocar A ver, esperen Ahí termine de tocar Empiezo ahí a escribir Sus notas De acordes Y ahí empiezo a tocar de vuelta Ahí lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a mover esto Y ahí no me debería ver Si no me equivoco No me debería ver Ojalá, eh Ahí empieza a escribir Claro que acá no me ve, ¿no? Nada, no me ve Imposible Bueno, a seguir A mover esto A girar esta palanca Ojalá que no pase nada Amén Dale, Six Dale, Six Sé que puedes Six Dale, Six Dale, Six Hacelo más rápido Por favor, Six Qué nervios Qué nervios Ahí termine de tocar Ahí está Bastante bien, eh Empiezo a tocar de vuelta Ahí me siento más traca Esperen que deje de tocar Que me pongo nervioso ¿Tendré que llevar? No, amigo Tengo que llevar Parece eso Hasta allá Qué mala suerte la mía Bueno Empiezo a tocar, por favor No sé mucho No sé, creo que son No sé si son 10 segundos O 20 segundos Cuando estoy tocando el piano Así que hay que calcularlo bien A ver Por favor Que escribo Y que empiezo a tocar Ahí termine de tocar O no No termina O hay que termine de tocar A esperar Creo que lo mejor sería esperar Hasta que termine de tocar Así no nos arriesgamos Ahí está Six esperando bien Sigue tocando Y a mover esto Toca bien encima Creo que ahí está Ojo Creo que ahí está Me agacho No sé cómo no se da vuelta Yo me daría vuelta Si fuera Yo estaría Nina viviéndome Porque estar en un lugar Así Hay un montón de niños Ahí está Ojo Lo logramos Gigi Que terminé de tocar Acá porque no quiero hacer ruido Y que levante su cabeza Ya sé Todos son puntos Cuando se hagan ruido Levanta su cabeza A investigar Así que Ya sé qué hacer Ahí está Gigi ¡Dale! ¡Ah! ¡Es ahí! ¡Qué miedo! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Agárralo! ¡Mano Six! Ahí está Ahí está ¡Ah! Ahí lo logramos Chicos Ahí está La cabeza De la profesora ¡Qué nervios me de esa parte! No me lo esperé No me lo esperé No me lo esperé Igual Bien Parece que salimos Creo que ya nos deshacemos De esta profesora Ojalá Ojalá Ya nos Las quitamos encima Bien Ven por favor Salí de acá Por favor Ahora estamos en el patio Ya no estamos más En el colegio O orfanato Lo que sea Creo que estamos En una clase de patio Bien Parece que no pasa nada Así que ¿Qué es este lugar? ¡Puuh amigo! No sé qué pasa Un segundo Me voy a acomodar No sé qué pasa Con esta ciudad Está toda torcida Parece el mundo Re bestia Pero yo no me sigo derecho No sé muy bien Lo que pasó acá Ojalá más o menos Entender la historia También les digo Que hay un juego En Android Que se llama No sé si se puede Entrar por acá Se llama Little Little Light No sé qué De Nightmares Ay no Me caí Nada No es por ahí Que es para Android Pero es Un juego No sé si es aburrido O divertido No sé muy bien Pero más o menos Explica la historia Original de Six Cómo fue todo Lo que pasó Pero Nada ¿Qué habrá que hacer acá? No Tenemos que subir por acá Sí Tenemos que subir por acá Ah y acá De seguro Six En Six Vas a venir Ok O no Tenemos que ir por acá Entonces Sí Sí Teníamos que ir por acá Que dije Fue amigo Cómo cae la joya Me encanta eso Men Estuve viendo algunos videos míos De cuando jugué al uno Y es verdad Hay un montón de cosas Que cambian Miren esto Miren esto Amigo Amigo Captura Pero ya Miren eso Esto No Epic 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 Pero epic Bueno Salgando de acaso Vamos Sigamos 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 Seguimos todavía Con la ropa Esta sucia Se está poniendo Más interesante El juego Se está poniendo Mucho más interesante Aquí por acá A ver Ayuda No se tendrá que mover Esto Es solamente Pensar A ver No O si no Creo que era Muy simple Ahora tengo que llegar Esto más por allá No Ya está Bueno Ya de que cerré la etapa Ahora puedo subir Acá tranquilo Ahí está Y A ver si logro Soltar desde acá Nah No puedo Tendré que mover Esto más Allá Ahí está Creo Si creo que ahí está O por lo menos Que Sig me avente Hasta allá Y yo le doy la mano Como ella me va a saber Si es así Si así es Ahí está Bien Tanto tiempo Para hacer esto Al parecer Parece que sí Bien Ojalá que no pase Nada malo acá Como ya conozco Este juego Little Nightmares Hay un basurero Por acá ¿Hay un parkour acá O qué? El barco de Georgie El barco de Georgie Que dije El barco de Georgie Miren Es una referencia Esto Al barco de Georgie De It Qué buenas referencias Hay en este juego Creo que es así Bueno chicos Vamos a entrar A la casa tenebrosa Es el gozo de Sigx Es el Es lo que Sigx usaba En el 1 Logro desbloqueado Colores verdaderos Ahora sí Ahora sí Sigx Es la original Miren amigos No Ay Esto me dio piel de gallina Amigo Porque en todo el juego Creo que Sigx A ver ¿Me aventa o no? Sí Sigx No estuvo Estuvo sin eso Y todo este tiempo Estaba ahí ¿Qué hay acá? Vení Sigx Ahora sí Ahora sí se puso bueno Mira Ahora sí Ya tiene la capucha amarilla Bueno 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 Y no Yo me pregunto Si en sobreros Aparecerá Nada Solamente tengo esto De Sigx El DLC Creo que hay en DLC Pero el DLC Sale un montón de plata Así que Veré si lo traigo al canal Veré si lo traigo al canal Todo depende de ustedes También Y si Yo lo quiero jugar Pero me está encantando El juego A ver Tendré que saldr Por acá Ok Ahí está Sigx Dale Bien Muy bien Muy bien Corre 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 Antes de que te caigas Troll Creo que Creo que te caes acá Te resbalas Bien Ahí está Bueno Sigx Adiós Chao Me voy No Qué malo No amigo Me encantó que Sigx encontrara eso Me se imaginan estar todo el juego Sin eso Men Es como Nah Pero ya ahora tiene sentido Men Ya Estás jugando con la Sigx original Yéndole Abrí 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 Nos caemos por acá Abrimos esto Y seguimos estando afuera Qué bonito Sabes que Sigx Me está dando miedo esto Así que Dame la mano Ahí está Ahora sí Tiene sentido Men Es como Hay una entrada Por acá Así que Entra Voy a entrar Ojo Logro desbloqueado Escal ¿Cómo dice? Escolarizado Esa fue Sigx La que hizo Alguien gritó Creo Empezamos con los lugares Ahí Que dan miedo No Sabes que Sigx Dame la mano Vámonos 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 Hay alguien En una silla De ruedas Hay alguien No me digas Es que lo más posible Lo más posible Es que ese El que esté en la silla De ruedas Me empiece a seguir Ese es lo más posible O lo que llegue a pasar A ver si puedo abrir Esta puerta Parece que sigue Dale Ayúdame Sigx Necesito que me ayudes A abrir La puerta Ahí está Ahí está Uy Casi me caigo Casi me caigo Eso estuvo cerca Bueno Saltemos A la camita Bueno Ahora Sigx Ya se empieza a ir sola ¿Qué es esto? Yo en principio La terminé salvando Ahí Me espera Y me espera Bueno Hay un montón de camas Algo sin sentido Pero Apreciable No Está bueno Igual Creo que es el orfanato Esto O es un lugar de viejo No sé Muy bien Sé que había alguien En una silla de ruedas Así que esto puede ser Esto puede ser un geriático Un geriátrico Creo que es Puede ser que sea eso Lo que va a dar más miedo Todavía Bueno ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Tenemos una luz ¿Qué se podrá hacer Con esta luz? Vos vení conmigo Si sabes En serio Tengo que dejar apretado Bueno Usar la luz Chicx Vení conmigo Vos vení conmigo No te quiero perder Vení Vení Amigo Uff A ver que habrá que hacer ahora Ah Esto es para iluminar Creo Es para la energía Puede ser Es que lo sabía Ahora A ver Sigx Que venga contigo Dale Dale Más rápido Antes de que se caiga El ascensor Ahí está Abrí 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 Ayúdame Sigx Ayúdame Por favor Sigx No me dejes Ahí está Se me va a buscar F Hoy No me das que va a aparecer algo Men Que no aparezca No apareció No apareció Si es que va a aparecer algo Ahí men No apareció Nada Una linterna Empezamos con lo Terrorífico Chicx Con F No Creo que sea Con E Bueno Chicx Ahora si empezó Lo que si da miedo Por favor Sigx Vení conmigo Dame la mano Vos vení conmigo Sigx Quiero todavía Perderte en un lugar Así en un geriátrico A ver Está Sigx acá No bien Vos seguime Sigx Alto miedo Amigo Esto si es un geriátrico Miren Hay un montón de camas Creo que es un hospital No sé Muy bien No tengo idea No sé Hay un niño Eh ¿Se podrá agarrar esto o no? Teníamos que ir más atrás ¿No? Parece que sí Sí, por acá Ya estoy empezando a dar miedo Ojalá que esta escena termine pronto Porque estos lugares no me gustan para nada Hay sangre Hay sangre Tenemos que ir allá creo Déjenme ver que ir por acá Primero No Estás allá a la puerta Así que No hay nada Vamos por allá Vos seguime Sigx Corro Corro No más O hay una trampa No Uy La linterna Empezamos Ya ves que empezamos Uy Imagina si apareció la tipe Esa atrás mío No Ya me Ya dejo de jugar Bueno No necesitamos más la linterna A ver ¿Qué hay por acá? Ahí Esto es un hospital Creo Tendríamos que tirar algo O qué Ah Tendríamos que apretar el botón Con esto creo Unas pastillas ¿No son unas pastillas? Así Creo que es así Sí es así Qué miedo Qué miedo Qué miedo ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Sigx ¿Dónde está Sigx? Hay una televisión Cuidado la tele Chicos Cuidado la televisión Hay un montón Estos son maniquíes Son maniquíes Pero igual Quién sabe si los maniquíes Todavía se van a mover A ver ¿Qué es por acá? A empezar Ah es por acá Sí es así Ya más o menos aprendí esto Entramos Me pregunto Me pregunto ¿Qué hay atrás de esa puerta? Todos de seguro Se preguntan lo mismo Bueno No sé ¿Qué habrá? Dale En cámara lenta Vamos corriendo Soltemos Me encantan esas escenas Amigos Super épico Dale Dale No Justo al final Qué mala suerte Bueno Por favor Maniquíes Espero que no se vayan Qué mala espina Porque justo con maniquíes Tiene que ser esto Vos seguime Sigx Vos seguime Por favor Hay una puerta Geriátrico detectado Una palanca Tenemos que buscar dos luces Parecía para abrir esto De seguro Y esto va a ser complicado Voy con linterna Ya no me confío de nada Oh no Hay que buscar como Diez Cinco luces Amigo Nah Mala suerte Es cosa de buscar Este juego Es cosa de buscar Bien Va a ser complicado No sé No sé igual Si va a ser complicado Fácil Una llave Tenemos que buscar Cuatro de estas luces Y una llave Cinco Sería Tenemos que ir al otro cuarto Ahí Si 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 Tenemos que bajar por acá No Por favor Por 6 Empezamos Chicos Sótano Ah Ojo 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 ¿Qué es esto? Podemos entrar ¿O qué? Igual tú Ay Wtf Hay puras cenizas Ojalá que no hayan cocinado a nadie Pero wey Puras cenizas Esto va a ser de explorar Así que No sé si lo voy a hacer todo en este capítulo Puede ser que lo hagan el siguiente Ahora quiero por lo menos encontrar Las dos luces O una Por lo menos Para ya Encontrar algo ¿Qué? Ah ¿Puedo ver mi interior? A ver A ver A ver Creo que acá encontrarás la luz A ver Vamos a ver si encontramos la luz No Nada Hacemos de cuarto Six Uy Ya empezamos Un conejito Y un Peluche ¿Qué dentro del peluche? Vamos a ver si hay algo dentro del peluche Puede ser que haya algo dentro del peluche este Ya ¿Quién no vio los Simpsons? Puede ser A ver ¿Qué tenés en la mano? Bueno Hay algo ahí adentro, eh Ojo que hay algo ¿Vas a romper esto o qué? ¿No me lo vas a dar o qué? No me lo quieras Bueno, alta egoísta Tengo que ver si hay algo dentro de los peluches Parece Este peluche Lo tiro por acá Vamos a ver con este peluche ahora Este Este Spin Trap Dejo este peluche por acá Dejalo en la palanca Ya sabemos que eso tiene ¿Qué quiere mostrar Six? Vamos a fijarnos con el bunny El conejo Hay algo, ¿escucharon? Tiene algo el bunny este Escuchen, escuchen, solamente escuchen Tiene algo adentro A ver, a ver que tiene A ver A ver que tiene el bunny El Mr. Bunny Dejemos el bunny Dejemos el bunny por acá Y palanca Creo que tenemos que quemar a los muñecos Sí, 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 sí Creo que sé lo que hay que hacer Es fácil, es fácil, es fácil, es fácil Esto Al parecer Parece que tenemos que quemar estos muñecos abajo Creo que es así No sé, igual Y ahí a Entrar y agarrar las llaves Creo que es así A ver, por favor Esto creo que va a ser muy largo ¿Qué quiere? Six Ah, wey, ya subí a Six Ahí está Ahí está, bien Buena, buena Six, por favor Pon eso adentro Ahí está Lo puso ahí a quemar Hay gritos Muy turbio el asunto A ver ¿Qué hay adentro? ¿La llave? Ojo Con la llave ¿Qué hay? ¿Lo de Six ¿Dónde está? Bueno Lo de Six Fue una pérdida de tiempo Perdón Six Pero lo tuyo no sirvió de nada Bueno chicos Ahora sí vamos a poner La llave ¿Eh? Eh, un segundo ¿Qué? ¿Me suicido? ¿Qué? Se bugueó el ascensor No Sí, sí chicos Se bugueó el ascensor No Por favor Que no se bugueen Men ¿No vieron que el ascensor subió Justo cuando Six bajó? Bueno chicos ¿Saben lo que tuve que hacer? Tuve que hacer todo este capítulo de vuelta Ya que el ascensor se bugueó O sea Se subió solo el ascensor Y no había forma de arreglarlo Hasta me salía del juego Hice un montón de cosas Para ver si el ascensor Volvió a la normalidad Pero no Así que tuve que hacer de vuelta el capítulo Pero bueno Estamos de vuelta chicos A ver Voy a subir de vuelta Si no me equivoco Esta llave A ver Esperemos que suba Por favor Esta llave Si no me equivoco Es para el cuarto que está arriba Así que vamos Vamos a ir al cuarto Vamos Vamos al cuarto Estuve demasiado tiempo Hasta me puse música Para Para Entreterar un rato Pero bueno Hay un Si no me equivoco Hay Si 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 Tenemos que ir a esa puerta Así que vamos a esa puerta Bueno Abrimos Yo digo que Busco lo que haya que buscar ahí Ya termino el capítulo Ya que Si no va a durar Mucho A ver que hay que hacer Que pasa Que pasa Six Ahí está la llave Entramos Entra Entra troll Uy Ya empezamos A ver Vení Six Conmigo Que hay ahí amigo Hay un cuerpo No se si es un cuerpo Porque parece que no son humanos Son muñecos Maniqués No se muy bien Pero Corre 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 Agarremos esto Yo me estuve Desesperando un poco Que no se podía subir Porque Ahí Si no se podía hacer nada Ya ha dejado la zona Porque hacer todo De vuelta Para esa parte Así que Bueno Encontrar la solución ¿Podemos pasar por acá? No No se puede Bueno La dejaba Intentado Yo que sé Parece que hay una caja No Ah si Se puede entrar por acá A ver Por favor Six Por favor Six Ay esa música Que no pase nada Que hay Que no pase nada Me dejó solo Six ¿Puedo abrir la puerta? Déjenme ver si puedo abrir la puerta Yo no me confío de nada Abro Nada Six F por Six Maniqués Hay un montón de maniqués ¿Qué? Una mano Espera 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 ¿Hay manos Que se mueven ahora O qué? Hay manos Ahora hay manos Ahora en vez de niños Hay manos Mira vos A ver Voy a hacer esto rápido Ahí aparece una mano ¿Pero qué hay que hacer? Si no tengo ni una arma Ni nada O si tengo Déjenme ver bien No sé si es una mano O son muchas Puede ser que sean muchas Como los niños Algo así Oh Mira vos No pueden subir No pueden subir A ver ¿Qué hay por allá? Déjenme ver A mí no sabía que se podía mover la linterna Así Como mirando en la cámara Es fácil, es fácil Uy no, va a subir, va a subir, va a subir Va a subir Amigo Perdimos de vista la mano, chicos No Me estoy desesperando un poco, amigo, está la mano esta Ay, me estoy asustando ya Corre, corre Ahí está, buena, buenísima Y ahora Qué pex ¿Tenemos que ir por acá arriba o qué? Ah, sí, por acá Uff Dale Corre, corre, corre Estoy abajo la mano Pero no sé cómo Ay, un martillo O sea, este manu te vas a ir a la No Pelea con la mano chicos, ojo Pelea con la mano Pelea con la mano Pelea con la mano, ojo Manito La matamos ya Buenísima Bueno, dale Antes de que se Antes de que vuelva Ahí está Tenemos la pieza Tendremos que volver ahora, ¿no? Sí Yo Tenemos que volver hacia atrás Oh, oh, oh Esto es lo que no me gusta Que hay que volver hacia atrás F Bueno, pues vamos Pues vamos Pues vamos Chicos, no está complicado O no hay que volver atrás No sé dónde hay que ir Ya derrotamos a la mano La mano No sé Igual Como puede ver si es una mano Bueno No será Que tengo que Ya sé lo que tengo que hacer Que no parezca bien Porque esto puede ser como Resident Evil Le pegás a la mano Y tenés que esperar un minuto Para que se vuelva a regenerar Ojo A ver Creo que hay que romper esto ¿Escuchan eso? Ah, ¿no será que tengo que romper esto así? Sí Six No está Six F Estoy escuchando algo Ahí está Six Jugando con la mano Six Six Déjenme por lo menos Poner esta cosa Ahí vieron que hay un cuarto Déjenme poner esto en el cuarto Así Ya tenemos por lo menos actividad A ver qué hay por acá ¿Qué habrá por acá? Bueno ¿Saben qué chicos? Creo que vamos a dejar Este capítulo De Little Nightmares Por acá Espero que les haya gustado En el capítulo que viene Creo que vamos a terminar De buscar estas piezas faltantes Que no sé No sé si vaya a costar tanto Ya que La llave la buscamos Nos faltarían solamente dos Logramos encontrar a Six Eso es algo muy bueno Así que bueno Espero que esto Les haya gustado Me despido Y bye Fua